Esta producción, esta miniserie, para mí fue otro reto que lo asumimos gustoso bajo la invitación de Héctor. Cuando me dice William en este proyecto en mente, yo siempre lo escucho hablar de todas las cosas y digo, tanto sueña este hombre, es que lógicamente cada hombre que vive tiene que soñar y ese sueño nos hace grandes. Alguien me dijo por ahí, fantasmita, sueña, tengo un sueño grande para que no lo pierdas de vista mientras lo alcanzas. Y creo que Héctor viene haciendo esto y participando con nosotros en esta alucinante obra que es llamada Los Milagos de Eduardo Vázquez. Y así no me recordar que cada uno de quienes ha participado, al igual que nosotros al formar esos alumines o pedacitos, quisiera que cada uno defendamos este nuevo producto. Porque a veces salen por ahí gente que sin conocer el esfuerzo, sin conocer el talento, cada noche, cada madrugada, cada momento de sacrificio que hace desde el director hasta el mínimo actor o de repente al personal de utilería, todo esto nos cuesta mucho. Hay gente que sin conocer de ese trabajo se pone a criticar porque no lo invitaron a participar o porque de repente hizo otra producción y ya lo salió bien. Te vas a tener que quedar con tu papá. Yo me tengo que ir a él a trabajar y conseguir dinero. Yo quiero agradecer mucho a Dios por ese talento que nos ha dado. Agradecer a Willy, que definitivamente nos marca un hito en producción nacional. Hace unos días, Emilio Bustamante escribió un artículo muy interesante. Emilio Bustamante es el segundo crítico más famoso que tiene Perú. Emilio dice, el Perú ocupa el último lugar en educación. Cajamarca ocupa el segundo lugar en pobreza, a pesar de los internacionales. Pero lo increíble, en esa pobreza Cajamarca es un imperio del cine. 16 largometrajes que no lo tiene en un departamento. Tenemos la primera productora que es de Willy y el primer cineasta de su vida. Hoy y esta noche me ha dado un hito maravilloso para nosotros porque es la primera miniserie peruana que se ha grabado del interior del Perú, en HD.